Muchos vecinos se vieron sorprendidos por un operativo policial, gran operativo policial que se llevó a cabo ayer en la zona norte de la ciudad. Incluso involucró hasta la presencia de un helicóptero. Esto fue entre la exruta pesada y autopista. Y este operativo, que tuvo gran envergadura, fue comentado ante las cámaras de UNITV por el comisario Fernando Gairo. Participó personal de gendarmería, seguridad ciudadana. También participó el helicóptero de la policía de la provincia de Córdoba. Bueno, el mismo constó de tres controles vehiculares, los cuales el más grande es el que se efectivizó acá en la ciudad, sobre ruta nacional número 158, ahí al frente de un importante hotel de la ciudad. Otro control fue instalado en la localidad de Arroyo Cabral y el otro control en la localidad de Tiopugio. ¿Qué se debió a la intervención del helicóptero esta vez? La jefatura de policía ha dispuesto que por lo menos una o dos veces al mes se hagan estos controles sorpresivos en distintas partes de la provincia. Y hoy le tocó, por supuesto, Villa María y lo que es el departamento en sí. Son controles sorpresivos, los cuales se organizan con anterioridad, pero por supuesto son sorpresivos debido a la instalación, el día, el horario. Bueno, este operativo se inició alrededor de las 16 horas. Se han controlado más de 100 vehículos. Se han elaborado varias actas de infracción con respecto a lo que es el código de faltas municipal. Hubo demorados por el tema de falta de documentación. No hubo trasladados, pero bueno, se puede decir que fue algo positivo en cuanto a lo que es un poco el control del tránsito vehicular, de todo lo que ingresa y egresa a la llegada. En total, más o menos, ¿cuánta cantidad de gente participó en las tres fuerzas intervinientes? Y estamos hablando de más de 100 efectivos en cuanto a lo general, ¿no es cierto? 80 efectivos, lo que es los tres controles vehiculares, más el personal de Saturación. Estamos hablando de unos 80 efectivos en total.